Los presentadores e invitados de este espacio son responsabilidad de los mismos. Los presentadores e invitados de este espacio son responsabilidad de los mismos. Los presentadores e invitados de este espacio son responsabilidad de los mismos. Por eso vamos a saludar a nuestra invitada y darle la bienvenida porque es primera vez que está acá con nosotros a Lucía Cabrera. Lucía, bienvenida. Gracias, buenos días a todos los televidentes. Muy contenta de estar en su programa. Hoy voy a enseñarles cómo elaborar un imán para la nevera. Acá lo tenemos para que ustedes lo puedan ver. Es un proyecto muy bonito, muy llamativo. Entonces, quiero compartir con ustedes esos conocimientos que Dios me hizo venir a este programa para poderles compartir a ustedes. Son apliques para la nevera. En este caso, pues vamos a hacer este espantapájaros. Ahí lo tenemos. Más adelante les voy a mostrar que pueden hacer también para Navidad estos mismos apliques con la misma técnica que estamos utilizando el día de hoy. Vamos a ver la lista de materiales de lo que vamos a utilizar para que ustedes también trabajen de la mano de nuestra invitada el día de hoy. Entonces, vamos con los materiales. Vamos a necesitar media pera en icopor número 10, cartón paja, rafia, paño lenci color piel y color verde, ojos ovalados, los más pequeños que podamos conseguir en este caso. También vamos a necesitar muchas ganas para trabajar este proyecto el día de hoy. Y el costurero que normalmente siempre les decimos que es el costurero, los hilos, las agujas, el método, todo esto y herramienta que a veces utilizamos para otros proyectos. Bueno, profe, expliquemos un poquitico los moldes. Tenemos, son muy pocos moldes los que vamos a necesitar. Este molde se corta doble y es para sacar lo que nos va a forrar el huevito, el medio huevo de icopor. Ahí lo puedes ver. Es este el molde. Este va doble. Tenemos esta tapa que es para cubrir las imperfecciones que nos queda por la parte de atrás. Ah, listo. Y este círculo es el gorro. Listo, ahí lo tenemos. Este es el gorrito. Acá están los moldes. Dejémoslos acá, profe, para mirarlos. Acá está lo que es la tela doble que nos explicaba la profe, la carita y la nariz. Y la nariz. Y la naricita, que es la que tenemos ahí. Lo vamos a dejar a un ladito los moldes y manos a la obra, profe. Manos a la obra. Bueno, entonces. Esta pera viene normalmente así, nos toca partirla. Sí, esta es la, como la vamos a encontrar en el comercio. Sí. Es una bola número 10. Esta vamos a marcarla y con un bisturí nuevo preferiblemente, vamos a partir por la mitad, quedándonos de esta forma. Acá los podemos dejar, profe, para explicarlo acá con eso, podemos ver acá. Ahí está. La bolita la partimos ahí. Esta es la bolita y cuando ya se parte queda de esta forma. Listo. Exacto. Perfecto, profe. Está muy sencillo. Les vamos a mostrar más para que vean. Es muy, muy sencillo. Vamos a hacer unos silpanes por todo el contorno. ¿Con puntada seguida? ¿Puede ser recogido? Pues punte le llamo... Sí. ...en este caso. O también lo pueden trabajar en puntada envolvente. Ah, ¿también se puede? Sí, cualquiera de las dos formas. Muy bonitos los proyectos para que ustedes se comuniquen con nuestra invitada. Ahí están los números de contacto. A propósito, la profe nos trajo un kit de tres proyectos para la nevera para que ustedes participen. Por ello, les voy a mostrar mientras la profe va cosiendo ahí. Tenemos acá esta niña. Son tres los apliques que van a llevar ustedes el día de hoy. Entonces, acá tenemos el espantapájaro, que es el que estamos haciendo el día de hoy. Acá lo tenemos, el espantapájaro. Tenemos esta niña. Y tenemos este Drácula. Ahí está. Para que ustedes participen. Recuerden marcar 329-3889 y decir, quiero participar por el kit que Lucía Cabrera nos trajo el día de hoy. Yo los voy a dejar por acá, profe. Más adelante les estamos mostrando los proyectos para que los puedan ver. De Halloween tenemos tres motivos más. Hoy les traje los tres, espantapájaro, Drácula y la brujita. Pero también podemos sacar fantasma, podemos sacar franquistema con la misma técnica. O sea, lo que siempre les decimos, se les da la idea para que ustedes la piden. Bueno, entonces, esta media bolita la vamos a introducir en el forro. Sí. Y vamos a jalar lo que más podamos. ¿Qué es lo que me interesa? Que no queden las arrugas. Que quede bien. ¿Sí? Igual ahí se utiliza hilo apta, que es para muñequería. Sí, hilo para muñequería o un hilo tipo algodón. Listo. De alta resistencia. Ah, se me olvidaba comentarles. Por favor, cuando consigan la bolita de la pera de nicopor de alta densidad. Sí. Porque hay una que viene muy porosa. Ah, ya. Entonces, realmente el proyecto no nos queda muy bien. Listo, profe. ¿Qué necesitamos? Miren, es importante tener en cuenta la calidad en el material. Eso es fundamental. Para que nuestros proyectos queden muy bien. Y los podamos vender. Porque la idea es esa de que ustedes elaboren bien estos proyectos para que los vendan. Se pueden hacer en paqueticos. Ustedes los pueden vender. Yo siempre les digo, ofrezcalos en las papelerías. Ofrezcalos en las misceláneas. Las papelerías grandes también los compran. Entonces, vamos, aprendemos a elaborarlos. Y pues, a vender, que es lo más importante. Ante el teléfono de la profe es 313-326-7276. Ella está aquí por la calle 80, cerquita al barrio Compartir Bochica. Para que ustedes se comuniquen. La profe también trabaja virtualmente. Si ustedes quieren moldes, kit, todo esto se pueden comunicar con ella. Y ahí pues, ustedes miran cómo se organizan para las clases. Realmente, mi fuerte es trabajar por Facebook. Sí. Yo vendo moldes, vendo los kits, dicto clases personalizadas. Siempre manejo grupos de 5, máximo 6 personas. Para que aprendan bien y los puedan vender, que es lo más importante. Bueno. Entonces, yo ya cubrí mi bolita de copor. Recuerden hacer un buen remate para no, más adelante, tener problemas de que se nos desbarate. Y lo importante es que lo que nos dice la profe, que no se vaya a notar ni una línea, que no se nos vean las arruguitas. ¿Cierto, profe? Sí. Si no, pues las estamos estirando. Ahí la tenemos, lo podemos mostrar a la cámara. Permíteme, creo que acá. Mire lo bonita que nos quedó nuestra bolita. Ya la profe la organizó, ya no se le ve ninguna línea. Mire, ahí está. Eso mismo lo van a hacer ustedes con todas las caritas de los proyectos que van a elaborar. Listo, profe. Acá se la dejo. Ahí está. Bueno. Ahora vamos a cerrar la imperfección de la parte de atrás. Para que no quede ninguna... No se nos vea nada. Quede perfecto en la parte de atrás. O sea, recuerden que el cartón que había pedido es para esta parte. Sí. Y luego sí colocamos en el mismo material de empaño a lente para tapar el cartón. Y lo cosemos, ¿cierto, profesor? Cosemos con puntadita perdida o invisible. La perdida que es la que nos encontramos. Pero igual, es la misma puntada. A veces le dicen la puntada invisible. Pero es la misma puntadita que ustedes van a utilizar y los acabados nos van a quedar perfectos. Mientras la profe va cosiendo ahí, les voy a mostrar bien la niña para que ustedes vean los tres proyectos que hoy trajo la profe. Porque ustedes pueden hacer muchísimos más. O sea, de ustedes depende cómo nos va a quedar. Mira, ahí está. Esta señorita. Que son apliques para la nevera. Para las personas que les gusta decorar. Porque hay personas que no les gusta trabajar el 31. Pero son muy bonitas. Y acá tenemos el Drácula. Ahí está, pues, para que ustedes se animen a elaborar este lindo proyecto con la profe. Y hagan los paqueticos y los vendan. Más adelante les muestro los navideños. Que también están muy hermosos. Nos trajo un reno. Nos trajo un nieve. Nos trajo un Papá Noel. Ustedes pueden hacer la galleta. Pueden hacer todas estas cositas que normalmente se les enseña acá en el programa. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa Casa Bella TV. No se les olvide compartir el video. Mañana se dan los ganadores. Y la próxima semana vamos a entregar dos anchetas. Una de Prodivine para los televidentes. Y otra para las personas que nos ven a través de Facebook y de Internet. Ya regresamos. ¡Atención, amiguitos! Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar. Aquí, aquí, con las puertas abiertas. En su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6. Aquí, Minutico Kiss y Chispín. ¡Los estamos esperando! El poder de los motores. Aceleradores a fondo. Mujeres bellas. Autos de carrera, de calle y de colección. Máquinas a punto. Turbo Racing. Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad. Sueños a todo motor. Colcable Canal 6. El canal de los motores y de los fierros. Alfonso Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre. Análisis, opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional. Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad, solo aquí en Canal 6. Minutico Chaus. Les invita a ser parte de nuestra diversión. Contamos con servicio de magia, payasos, personajes, Disney, malabares, títeres, saltarines, globoflexia y pintucaritas. Desde un payaso hasta un circo. Si no quieres salir de tu casa, con tan solo una llamada, solicita el Chaus de Minutico o elige la temática que se adapte a su fiesta. Minutico Chaus cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles, ferias y fiestas, eventos nacionales e internacionales. Minutico Chaus. Risas, alegría y buen humor. Comuníquese ya al 311-853-0797. O escríbanos a nuestro correo electrónico minuticochaus.com. Y visítenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gracias por seguir con nosotros. Les vamos a mostrar uno de los proyectos que nos trajo la profe para que ustedes se animen y vayan a conocer el taller. Profe, ¿por qué no hablamos de esos proyectos? Están hermosos. Dejes de estar hermosísimos. Tengo muchos proyectos navideños, trabajo pañolense y trabajo en flis, pero me encanta trabajar en pañolense. Sí. Porque trabajamos a mano, los terminados quedan mucho mejor y las caras, las acciones son mucho más tiernas en pañolense. Por eso les recomiendo trabajar para hacer las acciones, para hacer las acciones de los muñecos. Que es importantísimo. Es muy importante. Un muñeco tierno cautiva. Ajá, sí, señora. Sí, señora. Así es una brujita, pero le hacen cosas bonitas, no se va a ver tan fecha. Ahí estamos viendo proyectos muy lindos que ustedes pueden aprender de la mano de nuestra invitada para que se animen, participen. Si quieren el kit también se pueden comunicar con ella y pues van a tener la oportunidad de trabajarlos. Mientras la profe va cosiendo ahí, les quiero mostrar los navideños. Miren estos tan bonitos que tenemos acá. Es la misma técnica, se está trabajando lo mismo para que ustedes se animen y participen con la profe de esos detalles tan lindos que tenemos ahí. Entonces acá tenemos este papá Noel que está precioso. Ya lo vamos a ver. Tenemos un reno también y tenemos un nieve que de ustedes depende pues el gusto que quieran trabajar. Miren, este está muy lindo y son apliques para la nevera, lo que yo les digo. Elabórelos y hagan paqueticos y véndalos. Miren este reno como está hermoso, vean. Y igual también tenemos otros diseños, ¿no? Sacamos el pingüino, sacamos la mamita, la mamá Noel, una galleta. Todos los personajes de Navidad. Están preciosos para que ustedes se animen, se comuniquen con la profe, los aprendan a elaborar y la idea es que ustedes los vendan. Que eso es lo que siempre les decimos. Este programa es para que ustedes se beneficien, aprendan y vendan todos estos proyectos que sé que les va a ir muy bien. ¿Cómo vamos ahí, profe? Bueno, ya vamos a terminar de forrar la pera. Este proceso se hace para todos, tanto para Halloween como para Navidad. Desde que ustedes tengan forrada esta perita, de acuerdo al motivo, ya digamos que tenemos el 50% ya realizado. Y la venta es muy buena, profe. Sí, y además es un proyecto económico, porque se van muy poquitos materiales y la elaboración también es muy corta. Lo hacemos muy rápido, porque recuerden que el tiempo también apremia un negocio, también determina el tiempo de elaboración, ¿no? Eso es lo que siempre decimos acá, que ustedes aprendan de la mano de los mejores. Entonces, acá tenemos una excelente tallerista que por algo Dios me la puso en el camino para que ustedes trabajen con ella todo lo que tiene que ver españolense y navideño y muchísimas cosas más que pueden aprender de la mano de ella. Yo tenía muchas ganas de venir a un programa porque quería compartir mis conocimientos con las personas por Facebook. Ya llevo muchos años trabajando, pero no había tenido la oportunidad de que me conociera. Y bueno, acá está Profe, acá estamos trabajando el día de hoy. Está un poquito nerviosa, pero aquí sí ve Profe que acá se trabaja en familia, no hay nada de qué preocuparnos. Ahí vamos pues. Ustedes se pueden comunicar 329-7889, internamente les están tomando los datos para que ustedes participen por el obsequio. Recuerden que mañana se van a entregar los obsequios de esta semana, que ya incluso este entra en el premio de esta semana para que ustedes se comuniquen. 329-7889, si están viendo en Facebook, digan yo quiero el kit de Halloween que nos trajo la Profe Lucía el día de hoy. Bueno, entonces vamos a cerrar ya aquí, damos dos vueltas en la aguja para rematar el trabajo y perdemos la hebra. Ahí se pierde la hebra y no se ve nada por esa parte. Así no se vea la costura porque creo que viene tapada, pero es mejor que aprendan siempre los acabados, hacerlos muy bien. Ya tenemos aquí, ahora lo que vamos a hacer es ubicar los ojos. Sí. Yo le dejo por acá su trabajo, Profe, para que lo hagan. Los ojos en este caso son pequeños ovalados. Si quisiéramos hacerse, lo podemos hacer también. También los pueden bordar, los pueden pintar, ya de acuerdo a las habilidades de cada persona. Sí. Profe, este proyecto que nos trajo la Profe acá, quiero que ustedes lo vean, este proyecto está hermosísimo, la Profe vende el kit, también viene con su butaca y todo eso porque está ahí, amaneció por allá como derrumbe y le está oliendo la cabeza. Entonces, ahí está para que ustedes lo vean, mire qué proyecto tan bonito que nos trajo nuestra invitada el día de hoy. Él está sobre una sillita y miren, quiero que vean esas babuchas que la Profe, le puso, Profe, ¿usted hace babuchas? No. ¿No? Pero, con él me ingenié hacerle una babucha muy bonita porque la otra perdió. Esa babucha tan bonita, acá está, vea esa babucha. La otra la botó en su rumba y pues está haciendo un zapato. Está muy lindo y aparte de eso pues viene este lindo, esta linda ratón o ratoncita que tenemos ahí acompañándolo el día de hoy. Está sobando desde la cabeza porque le está oliendo muchísimo. Bueno, vamos a ubicar los ojitos, hay que tener en cuenta descentrarlos, yo ya los marqué, pero voy a corroborar de que estén bien ubicados. Listo, mientras la Profe su mide ahí, vamos a contestar una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, señora Vigilina, le habla Janet. Janet, ¿cómo me le va? Bien, gracias, feliz de poderme comunicar. Sí. Agradecerle por esas enseñanzas Casabella, es un excelente programa, yo vivo conectada todos los días. Muchas gracias. Y le hace la bienvenida a la profesora Lucía, que hace belleza. Realmente agradecemos mucho que compartan sus conocimientos, me encanta la Navidad, no me pierdo los programas porque realmente nutren unos desconocimientos y aprenden sin siglos. Sí, señora, la idea es que desde ya ustedes estén trabajando, ahí tiene a doña Lucía, si le quiere decir algo, le quiere preguntar algo. No, pues darle la bienvenida, pues ya que dice que es la primera vez que viene un programa realmente, yo también trabajo Navidad, obviamente no tengo tanto conocimiento, apenas estoy comenzando, pero me alegra mucho que tenga esa oportunidad y sobre todo que comparta sus conocimientos y felicitarla porque tiene mis dos proyectos realmente. Gracias, gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes y que aprendan unos tipsitos pequeños, pero recuerden que de cada instructora aprendemos algo, de cada manual. Aprendemos muchísimo, Janet, un abrazo, gracias por estar con nosotros, bienvenida y pues ya quede escrita para que participe, ¿vale? Muchísimas gracias, Dios les bendiga, saludos, que estén muy bien. Bueno, entonces miren, con el bisturí le abrí unos huequitos y se coloca el ojito. Como ese viene con tornillito es más fácil. Sí, les recomiendo el de tornillo cuando trabajemos con icopor. Y se coloca, miren, que bonitos. Y inclinados. Ahí en la cámara, Janet, la podemos bajar. Ahí está, exacto, ahí lo tienen para que ustedes vean cómo le quedaron los ojitos. Listo, profe. Ahora tenemos acá. La naricita. La nariz. Ahí está. La profe trajo todo cortadito, juiciosita. Sí. Ahí estamos haciéndose el espantapájaro, ¿cierto? Lo vamos a colocar de esta forma. Listo. Para que nos quede así. Listo, ahí tenemos la naricita. Y lo vamos, por ahora, pues preferiblemente con aguja, ¿no? Pero a esta le vamos a colocar, aplicar un poquito. Sí. Un puntico. Y después ya la cosa de la profe confiso en la casa, porque para que vean cómo le queda la naricita ahí. Está muy lindo. Aquí le podemos sacar unas puntaditas en negro, dos aquí, dos aquí, dos aquí. Y queda perfecto. Yo creo que alcanzamos, profes, de punto a hacérselo así, alcanzamos para aquí. Creo que en otro hilo negro. Lo pueden ver, o si no, lo dejamos ahí. Lo importante es que vean que se le pega un poquitico de silicona para que no se nos vaya a complicar. Les recomiendo con hilo negro. Lo voy a hacer con hilo rojo, ¿por qué? Olvidé el hilo negro. Es como para que vean, ¿no? Para que ustedes miren. Listo. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días con Ana. Ana, ¿cómo me le va? Bien, sí, señora. Aquí se siente. Me encanta escucharla. Anita, ¿qué tal los proyectos que se le han mostrado hasta ahora? Todos están muy lindos. Sí, la profe nos trajo cosas muy bonitas. Yo la conocí a través de la internet, pero muchas personas que saben de manualidades creen que los programas de televisión son solo para unas personas y no quiero que. Si ustedes trabajan manualidades ven que lo pueden enseñar, se comunican con nosotros y con mucho gusto pues las vamos a invitar a nuestro programa. Sí, lo que dice la profesora es muy cierto que todos los días aprende uno de cada instructor. Sí, eso es muy cierto porque cualquier tipcito nos sirve no solo para las manualidades, sino para cualquier otras cosas. Sí, claro, hay mucho por aprender en todo lo que tiene que ver con manualidades. Ana, ¿le quiere decir algo a nuestra invitada? Sí, gracias, está todo muy bonito y gracias por sus buenos consejos. Muchísimas gracias, muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Un abrazo y ya queda inscrita para que participe, que esté muy bien. Gracias. Bueno, ahí lo que la profe está haciendo es colocándole unas puntaditas como para que se vea cómo nos van a quedar. Pero le recomiendo con hilo negro para que resalte. Resalte, porque si no, este se pierde ahí, el naranja se nos pierde ahí. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa Casabella TV. Ustedes pueden seguir inscribiéndose tanto por internet como en nuestro número 329-3889. Y ya regresamos con el siguiente paso del día de hoy. ¿Cuánto tiempo tenemos? Gracias. 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 Comunidad al día. Comunidad al día. Comunidad al día. Martes y jueves de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Síguenos en el Canal 6, Colcable y en nuestras redes sociales. Atención amiguitos, ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. Los esperamos. Usted, amiguito, el clarito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas en su programa familiar, Minutico Kiss. Los esperamos. Los esperamos. Colcable Televisión Canal 6, aquí, Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando. El poder de los motores. Mujeres, aceleradores a fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección. Máquinas a punto. Turbo Racing. Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad. Sueños a todo motor. Colcable Canal 6, el canal de los motores y de los fierros. Bueno, ahí quiero que vean otros proyectos de los que nos trajo nuestra invitada el día de hoy. ¿Esos también están con icopor, profe? Sí, es un cono de icopor, más o menos de 50 centímetros tiene el cono. Sí. Y está también elaborado en pañolense y unos detalles en otros materiales, pero el énfasis es pañolense. Están muy bonitos también, que ustedes los pueden aprender. Ahí está el número del teléfono, 336-624-7276. Bueno. 2-64, es 3-13-264-7276, ¿sí, profe? Sí. Listo, está mal ahí el 2-64, es 2. El número es 3-13-264-7276, para que ustedes, pues, se comuniquen con nuestra invitada. Bueno, profe, ¿qué hicimos ahí? Entonces, ya tenemos los ojos, la nariz y ya pinté la boca, que ustedes la pueden hacer con una tapa de cualquier frasco y les queda perfecto. Listo. Le voy a colocar con este accesorio, vamos a colocarle una luz a nuestro proyecto. Para que no se vean solo negros. Ahí está. Allí tenemos el ojito. Ustedes pueden hacerle una coma, pero lo ideal es que vaya con un punto de luz. Listo, profe. Ahora vamos a bordar la boca. Ustedes lo pueden hacer con hilo rojo o con hilo negro. En esta ocasión lo vamos a trabajar con hilo rojo. Perfecto. Bueno, lo vamos a dejar aquí para luego perder esa hebra. Y vamos a hacer unos pespuntes. Son detalles muy pequeños los que la profe le está enseñando el día de hoy. Y recuerden que por tiempo siempre traemos algo pequeño, pero ustedes pueden ver proyectos mucho más grandes, muy bonitos, que también los pueden elaborar. La boquita es sencilla, ¿cierto, profe? Sí, es un pespunte. Igualmente ustedes lo pueden hacer con puntada de cordón o simplemente con pespunte. Y queda espectacular. Ahí está, pues. Teléfono de la profe 313-264-7276 para que ustedes averigüen todo lo relacionado con la profe. En la página de Casa Bella nos están preguntando que si los videos quedan ahí. Sí, señor. Ustedes pueden entrar a la página de Casa Bella, a la página del canal Seisco el Cable, y ahí van a encontrar siempre los videos. Ahí le estamos mostrando ese proyecto, profe. Este tiene un tamaño importante, ¿cierto? El que estamos viendo ahí. Sí, son más... Este mide 50... ¿Eh? 80 centímetros. Este es de altura 80 centímetros. Es un proyecto muy lindo. ¿Ese tipo de barba qué es, profe? Es... La llamamos bellón. Pero hay de dos clases. Hay uno que es muy económico. No se los recomiendo porque es sintético. Sí. En cambio, este tiene un poquito más de algodón y entonces les ayuda mucho más. Está muy bonito. Ahí lo pueden ver. Él tiene una... Como una lámpara, se le cayó la vela, profe. Tiene una lamparita muy bonita que ustedes también la pueden aprender de la mano de nuestra invitada. Este proyecto tan bonito para que lo vendan, que es importante. Ahí está la lámpara, ella tiene su luz. Sino que la profe se lo quitó para que no se nos fuera a caer de ahí. Ahí está precioso. Eso viene en la mano, trae la lámpara, ¿sí? Sí, y colocado en la manito. Listo, profe. Bueno, ahora vamos a colocarle el pelito de nuestros pantapájaros. ¿Eso cómo se llama? Nosotros utilizamos rafia. 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 También es una rafia sintética porque venden en el comercio otra que se parte con mucha facilidad. Entonces, esta es de alta resistencia. Listo. Nos preguntan que qué tipo de pera es, es la número 10, sino que toca partirla por la mitad, o sea que le van a salir dos proyectos de ahí. Dos proyectos. Pueden hacer el espantapájaros y pueden hacer el pantasma de una vez. Bueno, entonces miren, cuatro deditos. Sí. Y vamos a darle vuelta por esos, por nuestros cuatro dedos y con lo que termina, amarramos. Como es un fuerte, no tenemos ningún problema. Deje ese suelto ahí. Entonces, aquí hacemos un amarradito. Mientras la profe amarra ahí, quiero que ustedes vean. Ahí les mostramos un Papá Noel con un tipo de barba diferente. O sea, en ese caso es un material que la profe nos dice que es muy resistente y les va a servir muchísimo. Entonces, acá tenemos este otro señor, que este sí está como más gordito, ¿cierto? Este está más gordito, lo vamos a mostrar. Y él tiene otro tipo de barba. Sí. Le voy a hacer así un poquito para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Esto es tul. ¿Sí es tul, profe? Sí, es tul. Mire que son barbas que no son comunes. Tenemos que ser recursivos e innovar diferentes tipos de barbas. Bueno. Este está hermosísimo. Este ya está más gordito, tiene más caderitas. El otro estaba más estilizado, pero igual todos estos proyectos se venden muy bien, que es importante. Mire los zapatos tan bonitos. Este tipo de zapato me gustó muchísimo. Mire qué bonito. Está precioso. Lo voy a voltear ahí para que ustedes lo puedan ver bien. Tiene sus medias. Todo es un proyecto muy bonito también, que pueden aprender de la mano de nuestra invitada, la señora Lucía Patricia Cabrera. ¿Así figura en Facebook, Lucía Cabrera? Sí. Lucía Cabrera. Lucía Patricia. Lucía Patricia Cabrera. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, señora Luz, con Liliana. Liliana, ¿cómo me le va? Bien, señora. ¿Qué tal el proyecto? ¿Sí le llama la atención? Muy bonito, muy bonito. Los papás no es tan hermosos. Sí, ella nos trajo cosas muy bonitas, lo que pasa es que por tiempo y transporte, pues si como el programa es temprano, pues la mañana es como un poquito difícil cargar uno con todos estos paquetes, pero ahí hay cosas muy hermosas que pueden aprender de la mano de ella. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, señora. Quiero saber, los papás no es tan seminario, cuánto dura y en dónde lo viste. Bueno, todos los proyectos que ustedes ven, yo les puedo vender el kit y aparte son las clases. Así yo lo manejo en mi taller. ¿Tambana toma las clases y le da el kit? Le vendo un kit. Sí. Y aparte sí es el costo de las clases. Listo. Y lo pueden aprender así tal cual viene ahí. Tal cual como está ahí, con todos los truquitos, con todas las cosas que ustedes necesitan para aprender un proyecto. Sí, aparte de eso me dice la profe que las clases son casi personalizadas, máximo 10 personas se pueden tener en el programa, en la clase para que ustedes lo puedan aprender bien el paso a paso. Liliana, un abrazo. Muchas gracias señora López. Gracias. Gracias por estar con nosotros, ya queda escrita para que participe, que esté bien. Bueno, mire, aquí esta es la rafia, yo hice cuatro deditos, envolví y luego corté. Sí. Y ahora con un alfiler. Lo abro. Abro. Para que el quede más. Se vea como un espantapájaro. Sea un espantapájaro de verdad, ¿no? Sí. Queda muy bonito. Mire que es un proyecto sencillo y bonito. Listo. Bueno, yo traje varios ya elaborados y vamos a ir pegando. Nosotros lo... Se puede, perdón profe que le interrumpa, se puede, después de que lo peguemos también lo podemos... Exacto. Es más fácil poderlo... Acá era como para que ustedes miraran... ¿Cómo se hace? Cómo se abre el... La rafia. Listo. Mientras la profe pega ahí, nosotros vamos a contestar una llamada. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, doña Luz Mil habla con Marta Pacheco. Doña Marta, ¿cómo me le va? Bien, bien. Muy contenta de estos proyectos tan hermosos. La profe es primera vez que está acá. Ella es de las que piensa que solo invitan a... No, acá nosotros no nos casamos con nadie. Si trabajan bien, pues invitamos para que trabajen todo lo que tiene que ver con las manualidades y que se muestren. Entre más variedad ya, pues ustedes van a aprender más cositas de la mano de ellas. ¿Tiene alguna pregunta para nuestra invitada? No. No, pa' felicitarla porque ese papá no era el gordito, está hermoso. Está bien bonito. No solo eso, más adelante les voy a mostrar otros lindos que nos trajo la profe para que se antojen más. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. A usted, doña Luña Canarco, el cable. Bueno, que esté muy bien, hasta luego. Bueno, profe, ahí ya no se puede colocarle los pelitos. Bueno, yo coloco la rafia, entonces debo tener cuidado de que si yo coloco tres en este lado, en este lado también debo colocarle tres. Listo, profe. La voy a dejar que los pegue ahí, juiciosita. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa Casa Bella TV. Ah, no, todavía no. Bueno. El teléfono está roto. Nosotros seguimos aquí trabajando normalmente, profe. Me decía que tres a este lado y tres, depende de lo que le vayan a colocar, ¿no? La cantidad. Ahora voy a hacer una que es el capul. Sí. Entonces, ese ya no lo hacemos, lo hacemos envolviendo los cuatro dedos, pero lo amarramos por la mitad. Para poderlo cortar. Para poderlo cortar. Listo. Mire qué bonito. Acá tenemos uno terminado que si ustedes no lo alcanzan a ver, lo pueden hacer. Igual van a hacer con el Papá Noel, con la galleta, con el nieve, todo es muy sencillo. Mire que son pasitos que se les dan a ustedes. Igual con esta técnica, si ustedes quieren hacer uno grande, lo pueden hacer. Claro. Si compran la media, la bola más grande que haya. Número 12, número 15, perfectamente lo pueden hacer. Simplemente aumentar los moldes, hacer un aumento. Sí. Que es lo más sencillo. Profe, me estaban diciendo que si nos puede obsequiar unos moldes de estos hoy. Sí, claro. Sí. Entonces, ahora más adelante la profe me deja los moldes, yo le tomo una foto, lo subo a la página de Casabella. Claro que sí. Para que ustedes los bajen de ahí y lo manden a ampliar con el tamaño que ustedes necesitan, si lo quieren es más grande. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos con la parte final de este proyecto del día de hoy. Gracias. 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 Oiga con decirle que estoy en los estudios de Colcable Televisión Canal 6 para invitarlos al magazine de Bienvenida a la Mañana de 8 a 10 o síganos en las redes sociales o contáctame al 322-255-8923. ¿Sí o no, papá? Hola, mis amigos. ¿Cómo se topa? Les habla su gran amigo y comediante El Siete Almuerzos invitándolos a que conozcan más de nuestro show Reviviendo el Poetor Colombiano. Show cómico musical. Contactemos al 320-808-1712 para hacer reuniones empresariales, familiares. No se los olvide. 320-808-1712. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Hernández, abogado coordinador de la Acción del Grupo Doña Juana. Como ustedes saben, la Defensoría del Pueblo ha iniciado el proceso de notificación del acto administrativo. El próximo martes 3 de septiembre, a partir de las 8 y 30 de la mañana, estaremos aquí, en Comunidad al Día, respondiendo todas sus inquietudes. Los esperamos. La Defensoría del Pueblo Comunidad al Día dirigido a las diferentes localidades de la Ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca que se ven afectadas con problemáticas sociales, económicas, educativas y judiciales. Este espacio es conducido por Angélica Prieto, comunicadora social y periodista, y Enrique Casas, líder comunal. Comunidad al Día contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario Comunidad al Día, martes y jueves de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana Síguenos en el Canal 6, Colcable y en nuestras redes sociales ¡Suscríbete al canal! Gracias por seguir con nosotros, nosotros aquí seguimos trabajando para que ustedes se enamoren de este arte, las manualidades, los vendan y generen esos ingresos tan bonitos Les vamos a mostrar unos proyectos que tenemos en la parte de atrás del mueble para que ustedes puedan también ver otra faceta, otros proyectos de los que pueden aprender con nuestra invitada Profe, hablemos un poquito de eso Bueno, ese es un Papá Noel y si ustedes miran la barba está elaborada en porcelana fría le dicen en algunas partes o aquí en Colombia le llamamos porcelanicrón Entonces moldeamos, damos textura a esa barba y la pintamos, mire que es también muy muy diferente, muy llamativa la técnica Si no le quieren colocar ese tipo de barba, le pueden colocar de otra O sea, la idea está ahí, se les muestra a ustedes para que tengan como algo diferente Si no lo quieren así, le pueden colocar una barba, sea de las que la Profe nos trajo el día de hoy porque nos trajo varios tipos de barba y eso es bueno para que ustedes vean que cada día pues se puede utilizar otros materiales para este tipo de barba Innovar, ¿no? Sí, claro, y nos quedan muy bonitos Buenos días, ¿con quién hablamos? Señora Lumilia, muy buenos días, con Olga Sánchez Doña Olga, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias señora Lumilia, aquí pendiente y feliz mirando el programa hoy Hay cosas muy bonitas, siempre les trae algo pequeñito pero sustantioso, sustantioso, ¿no? Para que ustedes también lo aprendan a hacer en la casita Doña Olga, ¿tiene alguna pregunta? Es muy importante, ¿no? Sí, señora Que enseñen sin tapujos de nada, digo yo Se hace por completo a las personas que seguimos los diferentes programas para poder aprender y a eso le crea un interés para ir a tomar cartes o comprar la mordería, lo que sea Sí, o los materiales que a veces también Casabella siempre se ha distinguido por eso, porque tiene mucha variedad de proyectos de manualidades, porque todos los días pues tratamos de que sea algo diferente para que ustedes no vean siempre lo mismo, entonces se les da esa idea, esos tipsitos para que ustedes lo aprendan ¿Tiene alguna pregunta para la propia? Yo creo que de cada señorita uno aprende, ¿no? Sí, señora Cada una está aprendiendo uno y yo, aunque no trabajo muchas de las cosas que se hacen pero de todas formas, Orpigas está aplicando cantidad de técnicas listas a los diferentes proyectos, entonces aprende uno Claro, ¿no? Y eso nunca sobra, mire que Uno a veces dice, ay no, yo no hago eso, qué pereza Y en algún momento de la vida esto nos va a servir a nosotros para como una ayuda, como un proyecto de vida que a veces decimos que en la casa no hay nada que hacer y mire que hay mucho para que ustedes aprendan Claro ¿Tiene alguna pregunta para nuestra invitada? No, señora Luzmina, agradecerles esa enseñanza tan bonita y sobre todo a ustedes, señora Luzmina al canal de Indecolocable como siempre, ¿no? Muchísimas gracias Usted como presentadora permite que podamos ver los programas completos y que las tallistas nos puedan explicar muy clarito Sí, señora, esa es la idea, un abrazo, se les quiere mucho acá en el programa y el canal también, que mire el esfuerzo que hace para traerles a ustedes todas estas enseñanzas Un abrazo, ya queda escrita Amén, señora Luzmina, buen día, bendiciones y felicitaciones Amén, que esté muy bien Bueno, también, perdón, profe, hoy también se van a llevar cinco revistas de colrevista no lo habíamos dicho, pero con el kit que la profe nos dejaban las revistas Bueno, profe, ahí ya se espelucarlo Aquí está espelucarlo, cortar y con un alpiler vamos abriendo Abrimos toda la rapia Entonces ya nos queda Enseñemos cómo hacemos el moñito y el gorrito, profe Que yo creo que ahí alcanzamos y ya como lo tenemos acá terminadito Pues lo podemos mostrar ahora, mire qué bonito Ahí está nuestro espantapájaros Si no quieren el espantapájaros, pueden hacer la brujita Si no quieren la brujita, un fantasma Bueno, hay muchas cosas que pueden hacer Y aparte de eso, pues todo lo de Navidad Que ya con este tipsito que la profe les dejó el día de hoy Ustedes ya pueden hacer muchos proyectos más No dicen que le peguen la... ¿Cómo se llama esto? El imán El imán Que lleva por la parte de atrás para que lo peguen a la nevera Y van a poder decorar Ahí está, listo, profe Aquí igualmente vamos a recoger... Es para hacer el cuellito, ¿cierto? El cuellito, vamos a recoger toda la tira Esa es más o menos de 50 centímetros por 4 Por 4 de ancho Y ya nos quedaría el cuellito de esta forma El cuellito así, queda como una estrellita Recuerde que si van a hacerlo en tamaño grande Pues aumenta Aumenta Nos toca aumentar todos los moldes en este caso Comprar la pera más grande y ubicarlo Ahí le colocamos el gorrito, ¿cierto? Colocamos el gorrito Y con silicona Alcanzamos a pegarlo, profe Tranquila que ahí alcanzamos a pegarlo Mientras tanto yo les recuerdo el número de contacto De nuestra invitada 313-264-7276 Ahí está en pantalla Lucía Patricia Cabrera Démoslo de internet ¿Cómo figura en internet? Como Lucía Patricia Cabrera también me consigue Listo Si usted es tallerista y trabaja técnicas Por favor se comunican con nosotros Y pues van a poder participar de nuestro programa Nos fijamos mucho en los acabados En los terminados de los proyectos Para poder decir que se trabaja siempre De la mano de los mejores Esa es nuestra frase que siempre decimos Aprendan de la mano de los mejores Y de personas que les puedan transmitir a ustedes Todas estas enseñanzas De la mejor manera y lo más sencillo que puedan Porque aquí no hay estrellitas ¿Cierto? Las estrellitas están por ahí en el cielo Y a veces se caen también Entonces nos toca tener como humildad En todo lo que nosotros emprendemos en la vida Mire, hay este detallito que nos queda muy bonito Y se lo pegamos aquí Eso ya son detallitos Detallitos Valor agregado como decimos nosotros ¿Y el imán? El imán se lo pegamos a seguir El imán acá Acá lo tenemos ya terminadito el imán Ya lo pegó la profe ahí Para que ustedes vean que es muy sencillo el proyecto Profe Recordemos sus redes sociales Los números de contacto Dónde está ubicada Por dónde está ubicada Para que nuestros televidentes Es muy fácil de ubicarse Porque llegamos al portal de la 80 Y allí ya es muy fácil llegar a Bochica a compartir Que es donde yo vivo Yo trabajo es en mi apartamento Entonces por eso les hablábamos de que Las clases son personalizadas De 5 a 10 personas como máximo Para que entiendan bien Para que ustedes puedan aprender muy bien Listo, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, doña Lucía Habla con Nelly Esperanza Martínez Doña Nelly Esperanza Martínez ¿Cómo me le va? Bien, sí señora Me encanta escucharla ¿Tiene alguna pregunta para nuestra invitada? ¿Le quiere decir algo? Sí, no, para felicitarla Pues que está muy bonito los proyectos Y ojalá vuelva pronto Sí, esa es la idea De traerla Porque a veces Nosotros no podemos conseguir Digamos una persona Que venga a enseñar paño lenzi Que vengan al programa Entonces pues ya conseguí una acá Que va a estar pendiente De ese tema para que lo trabaje Y pues esté siempre pendiente De ustedes que es lo más importante Ah, muchas gracias Bueno Muchas gracias Doña Lucía y a la tallerista Que yo las bendiga Gracias Muchas gracias Y ya queda inscrita Para ver si mañana Le lleva el kit Porque está muy bonito el kit Viene con 5 revistas Y los 3 proyectos Que nos trajo la profe el día de hoy Para Jalo Bueno Qué bonito Jalo Bueno Que esté muy bien Bueno Que esté bien Hasta luego Bueno Bueno ¿Cómo vamos? Terminamos nuestros espantapájaros Aquí también le podemos colocar Un poquito de relleno Sí Para darle mejor forma A la cabeza Al sombrero Al sombrero Pero esto En términos generales Miren que fue muy rápido En 45 minutos Una hora Lo tenemos Totalmente terminado Y con nervios Y con nervios Pero ahí estamos Ya la profe se dio cuenta Que acá somos una familia Ustedes son nuestra familia Y como familia nuestra Que son Pues nos preocupamos mucho Por traerles Los mejores talleristas Todos los días Algo diferente Para que ustedes aprendan Y pues la idea Es que puedan vender Estos proyectos De la mejor manera posible Si ustedes aprenden De la mano de los mejores Pues van a ser los mejores También Porque la idea es esa Aquí ¿Qué vamos a hacer? Aquí le voy a Les voy a dejar los moldes Ah, listo Para que ustedes puedan Sacar el Tomarlos como guía Sí Son muy poquitos Y muy fácil de hacer Por la perita Por el tamaño de la pera Pero si ustedes Quieren un muñeco grande Como este Se puede conseguir Una pera así de grande Y ustedes lo van a hacer Para un aplique de bienvenido Le colocan algo bonito Mire, yo les doy ideas Acá de todo Yo no sé si ustedes Las ponen en práctica Pero lo importante Es que ustedes Aprendan esos truquitos Y esos secretos Que nos traen diariamente Mire, los de navidad Perfectamente le pueden Colocar una argollita Y les sirve como adorno Para el árbol Es que son ideas Por eso les digo Yo aquí las consiento Tanto que les traigo A ustedes De todo un poquito Para que lo aprendan Mire, este Este mismo proyecto Ustedes lo pueden hacer Para el árbol de navidad Y lo van a vender Muy bien O una corona También sirve perfectamente Como corona O como un bienvenido Le colocan un aviso En la parte de arriba De que diga bienvenido Y les queda Muy bonito Imagina una corona Llena de esto De que era hermosísimo Buenos días Con quien hablamos Hola, buenos días Bueno, esperemos a ver Recordemos que siempre Debemos escuchar Por el teléfono Para que no Se nos pierda La llamada Buenos días Bueno, algo pasa Es una llamada De internet Pero deben escucharnos Siempre a través de El teléfono Para poder Entender Entonces la propia Me va a dejar Estos moldes Yo más tardecito Los subo con el proyecto Le tomo la foto Al proyecto Le coloco los moldes Por ahí están Las otras partecitas Es que se nos cayeron Ah, se nos cayeron Buenos días Con Lilia Triviño Doña Lilia ¿Cómo me le va? Bien, muchas gracias Me encanta escucharla Doña Lilia ¿Tiene alguna pregunta? ¿Nos quiere decir algo? No, para felicitarla Porque está muy bonito El proyecto Es que está haciendo La profesora Y para participar En el programa Las revistas Ah, sí ya Si quiere Si está aquí en Bogotá Y quiere revistas Puede pasar el día lunes Y yo con mucho gusto Le obsequio ¿El día lunes y qué? El día lunes Viene de ¿Y me puede regalar La dirección por favor? Si es carrera séptima Ahí les va a aparecer Es carrera Séptima Séptima B Número Bien, muchas gracias Veintitrés treinta y uno Sur En el veinte de julio ¿Carrera séptima qué? Carrera séptima B De Bogotá B Número veintitrés Ahí está en pantalla Carrera séptima B Número veintitrés treinta y uno Sur En el veinte de julio Es muy fácil Se vienen por la primera de mayo Cogen la octava Que es la que va para el veinte de julio Y en la segunda entrada Se pueden bajar Suben media cuadrita a la izquierda Y voltean a la izquierda Y ahí dice Con el cable Un abrazo Gracias por estar con nosotros Profe Me encantó verla Bueno, muchísimas gracias Gracias Que esté muy bien Yo creo que la próxima vez Vengo con menos nervios No, ya Si ven que aquí se trabaja tranquilo Profe No hay ningún problema Somos una familia Y tenemos una gran familia Que nos está viendo todos los días Para que ellos sean los que se beneficien La espero en una próxima oportunidad Muchas gracias a todos los televidentes Ojalá les haya gustado el proyecto que les traje hoy Y cualquier duda Lo que ustedes quieran Me pueden llamar Están mis contactos Y con mucho gusto Les despejo cualquier duda que tengan Listo, profe Muchísimas gracias Con ustedes Nos vemos mañana Si el señor lo permite Vamos a trabajar un tema totalmente diferente Al que tratamos el día de hoy Que tengan un feliz resto de día Se les quiere mucho Chao Chau 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 Gracias por ver el video.